Jaime, no te sabes otra poesia. No, abuelito. Entonces tendré que buscar a Juelo, ¿dónde está? ¿Para qué cante una cancioncita? Ah, Alberto. ¿Qué? Rimi. Ay, ya. Básame. Básame. Vamos a bajar, mi amor. Vamos a bajar. ¿Qué es ella? Queridos invitados, querida familia, ilustre señor alcalde, es para mí un gran placer tenerlos a todos reunidos en un día tan especial. Hace 28 años... ¡18! Hace 18 años llegó a este mundo una linda, una bella niña, Teresa Elena Concepción Collazos Camacho, mi hija. Es por ese motivo que estamos reunidos en esta tarde. Por tanto, les pido un gran aplauso para recibir a mi retoño. Aplausos. 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 ¿Se sienten bien? Sí, sí, estamos bien, no se preocupen. No, no vas a estar bien si te caes de encima mío, mi corazón. Pero no fue mi intención. Mi entrada a triunfar. Fue horrible, qué vergüenza. No, 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 no te pongas así. Un tropezón lo tiene cualquiera. Pero no el día de su cumple cumple número 18. Además todos se burlaban de mí. No, nada que verte. Los invitados están de lo más tranquilo. Lo siento mucho realmente. Pero fue tan gracioso. Ay, perdón, perdón. No, 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 no. ¡Qué es lo más tranquilo! ¡Ah! 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 ¡Gracias!